Hola, hola, yo soy Christy y el día de hoy les voy a mostrar mis productos terminados. No son muchos, pero de todas maneras quise compartirlo con ustedes. Así que comenzamos. Ok, vamos a comenzar con este rociador o lo que le llaman en Estados Unidos toner para la cara, pero también lo usé para el cuello y para el pecho, que es de la marca Lush. Y se llama Breathe of Fresh Air, o sea, respiro de aire fresco. Me gustó mucho para varias cosas, no nada más como tonificador para el rostro que lo ponía en un algodoncito como estos y le echaba el spray y me lo ponía después de lavarme la cara por las noches y por la mañana, sino que también lo usé para sellar el maquillaje o cuando aquí en la ciudad hacía muchísimo calor a 117, 115 grados Fahrenheit, me lo ponía en el rostro para refrescar el maquillaje y que me durara más tiempo y aparte sentir la piel mucho más hidratada que si no me lo pusiera. Me encantó este, creo que este costó 10 dólares, pero pues pueden buscarlo en la página Lush.com y envían también internacionalmente por si les gustaría comprarlo o adquirirlo. El que sigue es de la marca Cicatricute y este es un gel para el contorno de ojos. Me gustó muchísimo su consistencia, me gustó mucho que cada vez que me lo ponía por las noches al día siguiente sentía que realmente las arrugas de expresión que tenemos aquí, las patas de gallo, estaban ligeramente más reducidas. Con eso no quiere decir que me las quitó, sino que te puedo decir que ayudó a minimizar un poquito pero la visibilidad de las arrugas, jamás quitarlas, únicamente la apariencia a disminuirlas. Este Cicatricute venía en un kit que venía en varias cosas como una mascarilla, un exfoliante, una crema hidratante pero mi esposo es el que usa los demás productos, yo nada más usé este y ya me lo terminé. Está chiquito, pero la verdad es que me duró bastante tiempo. Ok, este, ¿qué les puedo decir? Esos productos sí son como para volverlos a comprar en mi personal opinión pero como me gusta estar cambiando de productos no los voy a volver a comprar pero si me preguntan los volverías a comprar, claro que sí, son bien recomendables. Entonces, el que sigue este no estoy segura que sea libre de crueldad pero pues afortunadamente si no lo es ya me lo acabé y se me hace que no es. Este lo compré en la tienda que se llama Dax, que se llama Everystam, la marca y es aceite de argan con macadamia para el cabello. Huele delicioso, no siento como que me mejoró el cabello sino simplemente que le daba más brillo y un poquito más de hidratación al cabello pero pues sí, sinceramente puedo prescindir de él y buscar otra alternativa. Bueno, de hecho ya tengo un aceite de argan de la marca Josie Maran que aquí está la caja, el paquete donde venía el aceite de argan pero pues pueden buscar en cualquier tienda naturista aceite de argan, aceite de macadamia y les va a funcionar. Igual que sea orgánico y que sea natural sin tóxicos, ¿no? Muy importante. Ahora, un bloqueador. Este tampoco es libre de crueldad pero ya me lo terminé afortunadamente. Es de la marca Zetafil y es bloqueador con 50 de protector solar. Te puedo decir que estaba muy muy grasoso, que se me veía la cara como fantasmita entonces me tenía que poner la base de maquillaje, el rubor, el bronceador y ya así disimulaba lo blanco de este protector solar. No lo volvería a comprar por obvias razones que no es libre de crueldad sino que sí es probado en animales y sobre todo por eso, ¿no? Porque te deja la piel así como fantasma y no me gustó eso que está sí muy muy grueso porque mi piel es muy seca, me lo hidrataba mucho pero era demasiado lo grasoso y lo demasiado blanco que te dejaba toda la cara, ¿no? y el cuello, no, no me gustó y pues no, ya tengo el de Yosimarán también que tiene protector solar que es el que estoy usando actualmente sea invierno, sea verano, cualquier estación del año, rimó. Uso protector solar diario. Lo que sigue es un removedor de esmalte de uñas y este es de la marca Soya que tanto hablo en mis videos que es una marca que desgraciadamente en México no la puedes encontrar ni en Sephora sino que tienes que ordenarla ya sea por Amazon, Mercado Libre o en su tienda online que es www.soya.com y este era un tomito bien chiquito que había encontrado en unas vacaciones que fui a los Estados Unidos y lo compré pero ahora como ya tengo una Ulta cerca de mí pues ya tengo el otro que está bien grandote que es así como estilo como de estética que le haces así y sale por arriba la tapa, el removedor de uñas y pues este es el que estoy usando actualmente ok y lo que sigue es pues no tanto que se me hayan acabado estos productos sino que simplemente no sé si los voy a regalar hasta regalarlos me da vergüenza quién lo va a querer en el caso este simplemente es algo que no me gustó y obviamente este como es probado en animales menos lo voy a volver a comprar y yo creo que sí lo voy a tirar y este es delineador de la marca Victoria's Secret que su línea se llama Beauty Rush y esta dice supuestamente que es para ojos pero la verdad es que no pinta nada o sea, bueno, ahorita sí le está dando la gana pintar aquí pero eso es algo bien importante pinta aquí en la mano pero cuando me lo pongo en los ojos ya no se traduce igual aquí que en los ojos o sea, todo esto puedes lidiar con esto y hacerlo una base para encima por una sombra y que te dure todo el día pero esto que ven ustedes aquí no es igual en los ojos, en los párpados yo no sé qué pasa que a la hora de ponerlo en los párpados no se manifiesta de la misma forma que en la revisión de aquí de la mano así que no me gustó y otra cosa que tampoco me gustó es de la marca Navi que se me hace que tampoco es libre de crueldad y es este delineador blanco que también aquí pinta muy bien pero a la hora de ponerme en los ojos no pinta nada es un color blanco pero aperlado que pues supuestamente yo lo quería usar así como de base, en el ojo, en el párpado, en la línea de agua y la verdad es que como les digo no, no pinta igual en los ojos así que va para afuera también y el otro también es de la marca Navi es que siempre he estado en la búsqueda de un delineador verde que realmente sea intenso y intensifique bastante el ojo si ustedes conocen alguna marca libre que es la que tenga un delineador verde intenso tal vez la marca Prestige me he metido así como que en las revisiones y parece que esa sí pinta bastante bien podría ser una opción para un delineador verde pues es también de la marca Navi y va a pasar lo mismo sí, aquí sí pinta muy bien pero a la hora de ponérmelo en los ojos nada que ver no tiene nada que ver esto con lo que cuando me pinto los ojos y miren, aparte se achata la punta bien rápido que dice que está bastante cremoso entonces sí está bastante cremoso porque no pintan los ojos y por último son estas pestañas de ojos de la marca Abela que me súper encanta esta marca porque es cabello humano 100% cabello humano en las pestañas en lo que se refiere a las pestañas y esta es la número 218 que me fascina y esta es la número de la misma marca Abela 601 que también me encanta aquí ya tengo repuestos de estas pestañas no sé si específicamente esas pestañas en particular esos números pero ya tengo repuestos de estas que son 47 también de la marca Abela que me súper encanta tengo estas que son nada más las orillitas de los ojos que son de la marca Ardell que son 301 y etcétera aquí ya tengo repuestos pero lo que sí es que yo creo que voy a apuntar esta 601 que fue la que más me gustó para después comprarla y seguirse las poniendo a mis clientas y pues yo creo que esto ha sido todo por hoy sí, espero que les haya gustado este video y si fue así ya saben denle like o manita arriba compartan este video y sobre todo suscríbanse a mi canal si no lo han hecho gracias, besos ¡Gracias!